Te cuento Digo, te cuento entre mis amistades Esta noche, a ti Te prestas tu oído A Doña Radio Contante y sonante Te cuento Digo, te cuento de ti, de mí De nos, de vos De viva voz Y de tantas cosas que podemos hablar Tú y yo Esta noche Te cuento ¿Cuál es tu carrera? ¿Has oído esa palabra de... Más que palabra, esa expresión Tan latín y parla Tan alambicada Tan añeja Tan recurrente Y tan... Ni tú ni yo sabemos lo que quiere decir En muchas ocasiones Bueno, a mí me costó trabajo averiguarlo Y como quiero evitarte ese trabajo Te lo cuento Currículum Vite Currere El verbo latino Correr Currículum La carrera de la vida ¿Cuál es tu currículum? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu carrera? En algún momento Pienso Y tal cual te lo cuento Debían reanalizarse muchas de las Carreras que se imparten En esos establos O en esos chiqueros Donde el pensamiento Fíjate, la palabra chiquero no tiene nada de malo Lugar donde se chiquea Donde se chiquea el pensamiento Y que se llaman universidades Y donde hay tantas carreras Tan... Con salidas Tan en falso Yo creo que tú sabes Igual que yo de deporte Lo suficiente como para saber Que en todas las competencias En todas las carreras Hay salidas Más o menos en falso Y salidas en firme Ay, cuántas carreras Tienen tan falsas salidas En alguna ocasión Avatarios del destino No fue una decisión Muy personal No me preguntes Porque Tuve que estudiar Filosofía Vaya, qué cosa más aburrida Un buen día Doy de nariz Contra Hegel Qué respetable señor Hegel Y claro Como tiene apellido alemán Y como todos los filósofos Tienen que tener apellidos Alambicados Para que tú y yo Les creamos Lo que dicen ¿Tú te imaginas Que hubiera un filósofo Apellidado González Que poco crédito Te merecería Pérez Ni se diga Tienen que tener Apellidos alambicados Entonces Doy contra Hegel El señor Hegel Respetable filósofo Ya hablaremos De lo que es eso Puso en la introducción De alguno de sus libros De la segunda edición De uno de sus libros Que cuando él lo escribió Creía que Dios y él Entendían Lo que en esas páginas Había puesto Con su buena Chueca letra El respetable señor Hegel Al releer la segunda edición Dice Ahora estoy convencido De que solo Dios Entiende lo que yo escribí aquí La confesión de parte Relevo De acusaciones Contra El muy claro Señor Hegel Pero eso es Servirá de algo La tal carrera De filosofía No te enojes Por favor Simplemente Si no hablo de algo Pues el radio No se puede llenar Con silencio Y luego resulta Que lastimo Sentimientos Muy finos Y delicados Pero existe La carrera De filosofía Es como si te dijera He visto por ahí Anunciados Que talleres Para preparar Locutores Vaya Que cosa Te lo confieso Yo no soy locutor Soy un simple Hablador Muy Eso Oyes Y como se aprende Hablar Yo supongo Que hablando Y locuere Significa sencillamente En latín Eso Hablar Algunos hablan Locuazmente Otros No sé cómo Hay locutores De todos calibres Y calañas Pero Hablar Se aprende Hablando Y talleres De literatura Yo no sé Si ahí reparen Libros Con renglones Suecos O no sé A que se dediquen A los talleres De literatura Pero supongo Que a escribir Se aprende Escribiendo Y a pensar A pensar Se aprende Supongo Pensando ¿Qué piensas? Y yo pienso Que la filosofía Es una hermosa ciencia Que se aprende Se comienza a aprender La primera noche De insomnio Que tú pasas En tu vida Y estás graduado Como filósofo Más o menos Empírico Más o menos Científico ¿A quién? A la tercera noche De insomnio En que te estás Preguntando Bueno ¿Y pa qué Todo esto? ¿Pa qué Esta fiesta Inolvidable Llamada así Sencillamente La vida? ¿Piensas? ¿Cuál es tu carrera Dentro de la carrera Vital? ¿Qué piensas? O más bien dicho ¿Cómo piensas? Yo pienso Y de nuevo Insisto En ello Que un filósofo Es simplemente Un señor Sobrado De pensamiento Y cuyo pensamiento Te lo apropias Tú Me lo apropio yo Para pensar Que nosotros pensamos Vaya complejidades Vaya complejidades Del pensamiento A ver si me explico En estos tiempos En el que el pensamiento Ya no tiene espacio ¿Sabes por qué? Porque la pantalla Se ocupa De pensar Por ti De instalar En la muy tuya Y la muy mía Frágiles Ceras O cabecitas De instalar Pensamientos Prefabricados Mira En el transcurso De los siglos Yo creo que estamos Viviendo una época Insospechadamente Novedosa Antes Antes De esa frontera Entre el siglo XV Y el siglo XVI Antes de que Un señor Gutenberg Descubriera O realizar Ese invento Prodigioso Transmisor Del pensamiento Que se llama La imprenta No había otra forma De transmitir El pensamiento Sino Viva voz Era tan difícil Acceder a los libros Manuscritos Laboriosa Tarea De frailes Y de Eremitas Hacer esos libros Que eran un tesoro De bibliotecas Inaccesibles Para la mayoría Pero De viva voz Iba transmitiendo El pensamiento Me dijeron Que había dicho Y durante siglos Así Así Volaron Los pensamientos Ajenos Llega la imprenta Es el transmisor De ideas Más Fabuloso Sí Así lo digo Más fabuloso Que el ser humano Haya descubierto Hasta que La electricidad Pudo llevar A la mente De los demás Convertida en Impulsos Electromagnéticos El pensamiento De otros Son tampoco Los que piensan Por todos Los que pensamos Te decía Te decía que vivimos Una época Insospechada Por su novedad Porque Muy pocos Pueden pensar Por muy Muchos Y así lo digo Porque me da la gana Y la pantalla Nos instala Pensamientos Insospechados En nuestras cabezas De filósofos Más o menos Graduados En noches de insomnio Pero que no tenemos Tiempo Para pensar Articuladamente ¿Me aceptas Esa definición De filósofo? Es el que piensa Por los que no Tenemos tiempo De pensar Y le expropiamos Sus pensamientos Su propia explicación De la vida Para convertirla En la muy precaria Explicación De la muy precaria Nuestra existencia Te suena Más o menos Lógico ¿Por qué siempre Se nos ha Dicho Que nuestro idioma No sirve Para pensar? Lo que te decía Que si Hay un filósofo Llamado Nietzsche O hay un filósofo Llamado Hegel Suena más importante Que un filósofo Llamado Pérez O un filósofo Llamado González O vas con celos Mi filósofo De cabecera Por cierto Tiene el aristocrático Nombre De Pito Pérez Lo admiro tanto Me sirven tanto Sus pensamientos Para pensar Mi propia existencia ¿Quién es Tu filósofo Pensante? ¿Siquiera Te has tomado La molestia De averiguarlo? Tal vez Haya sido Este señor Llamado John Stuart Mill ¿Nunca oíste Hablar de él? Es el inventor Uno de los inventores De este fabuloso Pragmatismo Que vivimos En el siglo XX En esta culminación A la carrera Del siglo XX Esa conversión De tiempo En dinero Tiempo que no se convierte En dinero No tiene absolutamente Ningún sentido Amistad que no se convierte En dinero ¿Para qué perder el tiempo? Dinero Pragmatismo Toda una teoría Filosófica Pensada por alguien E instalada En nuestra cabeza Sin siquiera Darnos cuenta Quién la pensó O cómo se vino A instalar Esa filosofía En nuestra Muy particular Carrera De filósofos Personales ¿Tú has oído hablar De Descartes? René Descartes O Descartes Si quieres decirlo Como se escribe A mí lo mismo me da Total Entre más claro Que de todo Creo que mejor Te decía que nos han Insistido en que No servimos Para pensar Porque nuestro idioma No sirve Para tal Para las ciencias Hay algún inventor Que se pueda llamar José Alba Este ejemplo Me cautiva Porque Yo estoy convencido De que Tomás Alba Nació en Sombrerete Zacatecas Y que tuvo que emigrar Fue el pionero De la fuga De cerebros Y tuvo que Adoptar más El nombre O el apellido De su mamá Si no me equivoco Era escocesa O irlandesa Esposa de un ingeniero De minas De Zacatecas Y tuvo que llamarse Tomás A. Edison El mago De Menlopar Porque ningún Tomás Alba Puede ser inventor De nada Pero un Edison Claro que sí Nos han dicho Que nuestro idioma Nos sirve para pensar Que tenemos que importar Ideas Pensadas En otro idioma Y quiero mencionarte A Descartes Porque él En pleno siglo Diecisiete Se atreve A desafiar Las leyes Del pensamiento De su tiempo En aquel siglo XVII Todo pensador Tenía que pensar En latín Que era La lengua franca De la ciencia Y Descartes Un respetable Aventurero Aventurero En más De un sentido De la palabra Porque no únicamente Era aventurero Del pensamiento Sino que le dio Por ingresar En milicias Andaba por aquí Repartiendo Mandurrias Por todos los rumbos De Europa Tiempos de paradoja Bélica En el siglo XVII Y René Descartes Dice Yo me voy a poner A escribir Filosofía En mi idioma Natal Que es el francés Y ese fue Un gran desafío A las leyes Científicas De la época ¿Tú te imaginas Si ahora Intentáramos Tú y yo Desafiar el momento Y decir que se puede Pensar en español Lo mismo que se puede Pensar en inglés Vaya Que temeridad Ni palabras Tenemos Para la nueva Tecnología Ni siquiera Nos hemos Preocupado Por inventar Esa nueva Terminología Pero es el equivalente En el siglo XVII A este simpático René Descartes Y le llamo así Tú cambia la pronunciación Y pronúncialo Como te dé la gana Él escribió Un maravilloso Libraco 150 páginas Perdón Ya le estoy Aumentando la estatura Libro 70 y tantas páginas Con su maravilloso Discurso del método ¿Qué es esto Discurso del método? Discurrir Por un método Así te suena Yo creo Mucho más accesible Mucho más comprensible Que no discurso Pero así le llamo El discurso del método Para bien dirigir La razón Y buscar la verdad En las ciencias Más la dióplica Los meteoros Y la geometría Que son ensayos De este método Vaya título Para tan breve Opúsculo La filosofía Y el pensamiento Se dan la mano Porque no contamos De otro instrumento Para resolver los problemas Que el pensamiento Que puede dirigir La acción Y el pensamiento Conduce a la filosofía Que textualmente Significa el amor A la verdad Pero fíjate Qué simplicidad Lo que recomendaba Don René El individuo aquel Del siglo XVII Que se atreve A exponer Y a decir Que el francés También sirve Para expresar Lo que se piensa El método El método Del pensamiento Que él plantea Es muy sencillo Primero No aceptes Por verdadero Lo que no conoces Como evidentemente Como verdadero Segundo Divide las cosas Lo más posible Para mejor resolverlas Tercero Ordena tu pensamiento Para que vaya gradualmente De lo más simple A lo más complejo Como quieres Corre Si no puedes Andas Te acuerdas De aquello Y por favor Dice don René No omitas Nada En la enumeración De las cosas Cuyas partes Han de ser Examinadas Ese es El método De pensamiento Que planteó En el siglo XVII Don René Descartes Descartes Suena mucho mejor El individuo aquel Que en una simple frase Atrapó Toda su fría Filosofía Pienso Luego existo ¿Y qué piensas? ¿Cuál es tu carrera? Todos a la carrera Hay que vivir así Y la carrera No nos da tiempo Para pensar Tenemos que pensar Con pensamientos ajenos ¿Por qué resulta Tan peligroso? ¿Piensas? Te cuento Solamente voluntaria En el curso De tu carrera Que significa En la carrera De tu correr ¿Tuviste algún maestro? Digo Alguien que te inspirara A seguir buscando La luz Del conocimiento Yo le digo Yo le digo a mis hijas Que confío En la vida Que confío En el milagro De la existencia En que a lo largo A mí ha sido A mí ha sido Mi vocación Para leerla O mi sustrato Vocacional Y por ello Me atrevo a preguntarte Si te gusta La historia A mí me parece Que es un chisme Enorme Y me encantan Los chismes ¿A poco a ti no? Me encanta Enterarme De la vida ajena De que hizo Fularito Que quizá Ni conozco Pero cuéntamelo Porque ¿Qué chisme De la historia? Te voy a hacer Una pregunta Confidencial ¿Cuántas versiones Tienes De tu propia Historia? Y una pregunta Tangencial Psicológica ¿Cuántos Tús Eres Tú? No me preguntes A mí lo mismo Porque No me ajustaría El breve Tiempo Que me presta La JB Para molestar Tu oído No me ajustaría Para confesarte Y contestarte ¿Cuántos Yo Soy Yo Mismo Para sorpresa De mí Mismo Yo creo que nos parecemos Tanto tú y yo Que por eso estamos aquí Que tenemos Algunas semejanzas Tan profundas Que por eso me aguantas Por eso te busco Por eso te encuentro La historia Es muchas historias La historia Si me permiten Enseñar una definición Que molestará A más de algún Académico Formal De antiparra Son lentes Bien puestos Sobre la nariz La historia Y la convergencia De muchas Muchas Pero muchas Historietas Hay tantas Versiones De lo mismo Te iba a contar Algo que prefiero No decirte Y no te vayas A molestar Como Conchita Mi esposa Porque Para qué me dices Lo que no me vas a decir Pero prefiero Decirte otra cosa Que si te la Te la digo Me oyes Es que estamos ya En la frontera Del 92 En la frontera De ese conflicto Histórico Que tenemos tú y yo Que todavía no Lo hemos resuelto Y que Nos sigue implicando Llorar Lágrimas Más eternas De condolencia Porque Qué tal Si no hubiéramos sido Como somos Y si hubiéramos sido Algo que no somos Y Hay 92 Estamos En la frontera Con ese año Cabalístico Relevante O irrelevante Estoy seguro Que porque sea 92 No se nos va a ir El sueño Ni a ti Ni a mí Pero que De tanto De tanto Que nos dicen Algo tenemos Que decir nosotros Y creo que tenemos Todo el derecho A ello No es cierto Es una historieta Remota Vamos a situarla En números errados En dos mil años atrás Estoy seguro Que sin haber Haber leído Nada de él Y sin haber Sin haberte tú Preocupado De enterarte Quién fue Sabes Que existió Un tal Julio César ¿Verdad? Me equivoqué Un emperador Por más señas Acaban de descubrir Que era Alopecico Y buscan en el diccionario Lo que significa Esa palabra Porque si la traduzco Van a pensar Que estoy hablando Del tiempo presente Alopecico O padecía De alopecia Y le daba Y le daba Por exportar De Roma A los países Con fines Esa cosa Que los romanos Diz que inventaron Y que Diz que existe Y diz que tú Y yo La apreciamos mucho Sin saber lo que es Porque no la cansamos Todavía a definir Y que se llama Civilización Vivir en ciudades Las ciudades Son la cuna Hipotética De la civilización Vaya Vaya Paradoja Sigloventesca Pero el tal Julio César Que no era Apellido Sino Su título De trabajo Su actividad Cesárea Cesarina Y si Nació de una cesárea Por si no lo sabías O eso dicen Las historias O las historietas De ahí que así se llaman Las operaciones esas Que Tanto se practican ahora Bla 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 Y mejor no me meto En esos problemas Ginecológicos Porque este no es un programa Programa No Esto es una conversación Que no versa Sobre cuestiones Ginecológicas O cesáreas César Trabajaba De eso De emperador Y fue de De viaje A lo que hoy Conocemos como Francia Y que entonces Se conocía como las gallas Y no fue Precisamente De viaje vacacional Fue el señor A exportar A las ideas Imperiales Imperatrices Románicas Y se encuentra Con unos tipos Simpáticos Que son Precisamente Los galos Los habitantes Aboriginales De esas regiones No profanadas Por la civilización Y mira Lo que son las cosas Los galos Y te recomiendo Que leas Asterix O Asterix Que es un recuento Cómico De lo que Supuestamente Ocurrió Sin ocurrir Pero los galos Tenían sus propias Ideas Para manejar Sus propias Ideas Si Tal cual No me da pena Repetirlo Cada quien O ca quien Tiene sus ideas Para manejar Sus ideas Políticas En este caso Guerreras Bélicas Y llega Don Julio César Como somos Tan solemnes En nuestra Forma civilizada De ser No podemos Hablarnos de tú No tenemos que Hablar de usted Y todos somos dones Llega Don Julio César En esa peregrinación Que no es vacacional Sino conquistante Y se encuentra Con los galos Y los galos Claro Tienen un general Un general Que tiene un hombre Muy simpático Que se llama Vercingetorix O Vercingetorix Como le dirían Nuestros queridos Amigos galos Los habitantes De aquellas regiones Tenían sus propias Costumbres bélicas Fíjate El civilizadísimo Julio César Solía entender La guerra Como muchos Dándose mandurria Con muchos O entre menos Los contrincantes Más fáciles De vencer Tú sabes Es muy fácil Patear A los menos O a los que están caídos Pero como sean las cosas Vamos a imaginarnos Tú y yo Un enfrentamiento Bélico En un valle Porque las guerras Entonces se celebraban En valles Entre los civilizados Ejércitos De Julio César Y los brutales Equipos Galos Que recibían A domicilio A los visitantes Romanos Sucede Que los galos Tenían una costumbre Brutal Imbécilmente Villana Es decir ¿Para qué pelearnos Todos Si el general O el capitán De aquel equipo Y el capitán De mi equipo Pueden resolver El asunto Cuerpo a cuerpo Hombre a hombre Y Berchín y Todis Avanza Creyendo Que Julio César Pensaba lo mismo Que él Que Julio César Iba a avanzar Y se iban a romper La mantíbula O par de esas asesorias Y el que quedara en pie Era el triunfador De aquel encuentro Y las tropas O el equipo Del Del general Derrotado Pues Se declaraba Perdedor Vaya salvajismo De los galos Pues donde que avanza Berchingetorix O Berchingetorix Y Julio César Lo atrapa Lo encadena Lo manda a Roma Lo exhibe como un imbécil Y de pasar A sus tropas Le rompen La mandíbula Y partes accesorias Al equipo Contrincante De los galos Y así se realiza O comienza A realizarse La conquista De las galias Te recomiendo El libro Existe Escrito por el tal Julio César Y que se llama De velo gálico Y que fue escrito En latín ¿Entiendes? Hay historia Cuantas historias Eres Ya dicen los enterados Que la historia La escriben Los vencedores Pero te aseguro Que si lo escriben La versión De los vencidos No es mucho más gloriosa ¿Verdad? Don León Portilla No es mucho más gloriosa Don León Portilla Fue Manufactoró O puso su nombre Los escritos De un fraile De un fraile Franciscano Y escribió La versión De los vencidos Cosa que No resulta Mucho más gloriosa Que la versión De los vencedores Esto que viene a cuento Sencillamente A lo que te decía ¿Cuántas historias Es tu propia Historia? La historia No se escribe En pretérito De subjuntivo Fíjate Esto no son clases De gramática Ni mucho menos No le voy a recomendar Que te introduzcas En ese mundo De la gramática Pero el pretérito Oye Qué brillante Es Yo a veces Me entiendo Tampoco De lo que yo Quiero decirte Que te felicito Si algo Me entiendes Pero lo que quiero Decirte Es que El tiempo Es el pretérito De subjuntivo El tiempo De las lamentaciones De muy poco Sirve Lamentándonos No podemos Construir Un futuro Glorioso Quieres que te dé Una definición De historia De la tuya De la mía De la nuestra De la colectiva De la particular De la sencilla De la complicada La historia Es una regresión Hacia el futuro Te digo algo más Acerca de eso Por si no entendiste Es un asomarte Hacia atrás Para tratar De averiguar Qué es Lo que sigue Eso Creo yo Que es el profundo Valor De la historia Ver hacia atrás Para resortear Hacia Delante Alante Que no hay Para atrás El tiempo Corre para adelante Y las lamentaciones De que se hubiera O no hubiera Sirven de mucho Porque son eso Lamentaciones ¿Por qué no nos Fabricamos Una historia Gloriosa? ¿Por qué No dejamos De lamentarnos Lo que fue Irremediablemente Y que incluso Nos permite Más o menos Entendernos En este idioma Tan menospreciado Tan que nos han enseñado Que sirve Para tan poco Porque Los anglosajones Dicen que la historia Se escribe En su idioma Y no en el nuestro ¿Por qué no te escribes En clases De otro idioma? ¿Por qué no empezamos A hablar Hoy A escribir Nuestra historia En otra lengua? Oye ¿En qué idioma Sueñas tú? Te preguntaba hace un rato Que si te interesa La historia La tuya sí Porque dicen Los que de sueño Saben Que los sueños Tienen mucho que ver Con la historia Y los que de historia Algo saben Dicen que tiene Mucho que ver Con el futuro ¿Por qué no? Te cuento Universidad Primermundista Carreras Insólitas Y le llamo Tal cual Carrera Porque Eso era Un concurso Sabatino Veraniego Jóvenes De muy diversas Escuelas De la Prestigiada Universidad Y el nombre Sale sobrando Porque te Encandilaría Con eso de que Estamos tan Acostumbrados A que lo bueno Está fuera De nuestro país Con eso de que Hay que perseguir La beca Porque Aquí no salimos Bien preparados Total Una carrera Interdisciplinaria Espero que algo Hayas entendiendo Era un sábado Soleado Y de pronto Se decidió Bueno No sé Qué tan de pronto Se convocó A un concurso Para ver Qué estudiante De qué facultad Podría conducir Mejor Una Yunta Qué raro No Precisamente En la tierra Donde se inventó El tractor Como fruto Del invierno Y de la guerra Precisamente En una tierra En donde La tecnología Agrícola Poco requiere Ya del uso De yuntas Qué extraño Actitud Devocional Pienso yo A la tierra Tierra concreta Tierra Que pisoteamos Maltratamos Mal queremos Y que es la que nos ha de comer Y era una carrera A ver Qué estudiante Podía trazar Mejor El surco Utilizando Eso Precisamente Una yunta Y allí había estudiantes De filosofía Qué cosa más etérea Y más poco Apegada a la tierra La filosofía No Estudiantes de arquitectura Tú crees Los arquitectos Ensuciarse las manos Con la madre tierra Estudiantes De las más diversas Ingenierías Estudiantes Claro está De agronomías Y no recuerdo Quién ganó el concurso Al cabo No es de lo que te voy A hablar hoy Oyes A ver qué entiendes Todo tiene su historia En 1519 O en la frontera Entre 1519 1521 O más bien dicho En la inexactitud De esos Dos años Llegaron Los bueyes A estas tierras Ya verás Que no me Desapego A la verdad O intento No hacerlo Has oído Una canción Vernácula Y vea el diccionario Para que Puedas descubrir Lo que significa Tan alambicada palabra Una canción Vernácula Que dice Se nos reventó El barzón Andando La yunta Recientemente Volví al Colegio de San Hilde Afonso Colegio Hasta cierto punto Primado Universidad Orozco Patio 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 de las Patio de las Magnolias Colegio de San Hilde Afonso Hay una pintura Que me parece Que es demasiado Significativa Pero que está Incompleta Es un individuo Es un individuo Barbado Edad madura Se le advierten Ya Canas En su cara En su rostro Barbado Insisto Tomado de la mano De una indígena Y apoltronado Sobre el cadáver De otra indígena Un cuadro Una representación Plástica Dramática Que no me meto Por los vericuetos De paz A darle un significado Ni mucho menos Y trato de Entender lo que Quiso plasmar Allí El fresquista Orozco O como será Mejor llamarle El muralista Pero está Incompleto El cuadro A Hernando Que se supone Está tomado De la mano De Malintzin Le falta algo Ambos están Desnudos Pero a don Hernando No se le puede Observar Algo Que sin duda Por bien O por mal Tuvo Y de sobra Testosterona La parte visible De la testosterona Te digo 1519 Llegaron las yuntas A nuestro país Bueno Comenzó ese trasvase Continental Que Para bien o para mal La historia No está hecha Únicamente de bondades Sino De maldades No será químicamente pura Tampoco la maldad Sino que Aparece en granillo Por ahí Incluso de bondad En 1519 Comenzó a transformarse Radicalmente El rostro De nuestra tierra Y el rostro Jurídico También Don Hernando Había estudiado Leyes En Salamanca Algo sabía De los Vericuetos Legales Algo sabía De lo que Todos los abogados Saben Que para las leyes Resortes Muelles Y don Hernando Venía en calidad De fugitivo Perseguido Por Diego Velázquez A quien Había desobedecido En sus ordenanzas De no partir A estas tierras A hacer Lo que vino a hacer Y ni tú Ni yo Somos responsables Pero sí Derivaciones De aquel A ser Distante Y como no tenía Mando Mando jurídico No tenía Una relación Directa Con las ordenanzas Reales Con la Sacrosanta Entonces Directriz Monárquica A don Hernando Se le ocurrió Una triquiñuela Fundar Veracruz Primero Y segundo Fundar Una institución Que va a prevalecer Hasta nuestros tiempos Y que él Rescató Del olvido Histórico Pues era una institución Que no estaba funcionando En una España Monárquica En una España Que acababa de presenciar En Burgos La lucha De los comuneros Tratando de revitalizar Esa institución Tan añeja Como románica Y que don Hernando Sembró En estas tierras Le contaba Aquello De los estudiantes De prestigiada Universidad Primer mundistas Reaprendiendo El trabajo Primitivo Con la tierra Si vieras Lo difícil Que es Manejar Una yunta De bueyes Y no es que Te lo digo Con plena certeza No es que Los bueyes Sean estúpidos No Son animales Inteligentes Que incluso Los utilizan En las dehesas Para controlar A los bravísimos Toros de Lidia Yo lo he visto Lo he vivido En tierras lejanas Distantes A estos bueyes A estos bueyes Del lado de la inopia De la ignorancia De la indolencia Como ornato Convertido en lápara Se encuentra Un yugo Un instrumento Tan primitivo Como necesario En la labranza De la tierra El yugo Que sirve Para uncir Dos cuellos Bovinos Y que ambos Animales Tiren Palante Jalando Del arado Tres y aquello De la canción De Se nos reventó El barzón Toda la Implementación Del equipo Del equipo De arado Todos los nombres Tan exquisitos Que tienen Esas máquinas Tan primitivas Como radicalmente Distintas A las herramientas Que utilizaban Los ancestros Aboriginales De estas tierras Para laborar Para labrar la tierra Cada parte Tenía su nombre Y así Los barzones Eran unas correas Que se utilizaban Para vincular El timón Del arado Con el yugo Y las coyundas ¿Qué me dices De las coyundas? Unas tiras De cuero Recio De cuero Apenas curtido Para enredar Con ellos El yugo A los Cuernos De los bueyes Para fijarlas Al cuello De una forma Que sin lastimar Al animal Permitieran Trabajar La ruda Dura Fiera Sañuda Tierra Tú y yo Seremos Coyunturales Percibes Lo de agrícola Que tiene Nuestro Lenguaje Y el yugo Fue Sin duda Alguna No un invento Romano Pero sí Bautizado Por los romanos Yugo Yugo Que servía Para castigar A los malhechores Y yugo Que servía Para unir A los animales En el rastreo En el arado De la tierra Y yugo Que sirve Para conyugar Tienes Cónyuge Qué hermosa A mí me parece Que es una Figura tan hermosa Como agrícola Y solo de dos seres Vinculados Por un yugo Invisible A veces pesado A veces Cómodamente Atado Por las coyundas Y abriendo Un surco En la historia Personal Hernán Cortés 1519 Trajo a estas tierras Una figura jurídica Basada En la abstracción De ese yugo Y que se llama El ayuntamiento Ayuntados Estaremos Ayuntados Tú y yo Mientras vivamos En esta ciudad Mientras Exista un ayuntamiento Que trate De unir nuestros esfuerzos En el trazo De un rumbo Histórico De un Tirar pa'lante Futuro De un cosechar A futuro Lo que se siembra hoy Estamos tú y yo Invisiblemente Ayuntados Y Hernán Cortés Fue el que trajo A estas tierras El ganado bovino Los implementos De labranza Llamados yugos Y trajo también De su propia Imaginación Legalista Aprendida A toda carrera En Salamanca En España Donde no concluyó La carrera de leyes Esa viejísima Institución romana Que todavía Sigue vigente En las tierras Nuestras Protesta Contra Clemente Orozco Me parece Que su Hernán Cortés Del colegio De San Ildefonso Algo le falta Mi estimado pintor Algo Que Hernando Por bien o por mal Tuvo de sobra 1519 El primer ayuntamiento En Veracruz Y sigue vigente Pienso yo La institución Qué gusto Me dio Haberte encontrado Hoy Aquí Mañana te busco Sin ti No tendría sentido Que sacara la lengua A través de la antena Y practicar Este salto verbal Tú eres El que le da sentido A Te cuento Te busco luego Te cuento De lunes a viernes A la misma hora DECA La radio Vivencial Te cuento Soy Álvaro González Mañana te busco No tendría sentido 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 Gracias por ver el video.